Estamos en el asentamiento humano Libertad y justamente estamos con la señora que es presidenta, Francisca Ruiz, para que nos dé a conocer sobre su loza deportiva. Muchos venían luchando para ver una mejora, una estructuración mejor, pero ya el tiempo se va agotando de este gobierno. Y lo único bueno que parece que han tenido que recibir en estos últimos meses es solamente un protector para evitar que los balones se vayan a los domicilios. Señora, buenos días. Buenos días. Sí, señor periodista, como ustedes saben, nosotros hemos venido, la directiva ha venido siempre exigiendo a las autoridades, como es del alcalde, para la mejora de nuestra loza. Pero en cuestión de ayuda solamente gestionamos una malla que se puso a la loza, gracias al alcalde que tuvo la gentileza de donarnos para la malla. Y después los tubos sí le hemos hecho actividad del pueblo para poder comprarlo y así poder levantar la malla. ¿Solamente él ha donado la malla, no más, simple y llanamente? Sí, el alcalde solamente la malla. Bueno, y los otros ofrecimientos, que era una mejora, una... mejorar esta loza deportiva, ¿todo quedó en esta parte? Todo quedó en nada ya, pues no ves que ahorita, como usted sabe, están esto de las candidaturas y prácticamente él no se encuentra en las oficinas, uno quiere hablar y no hay, y no hay, y ya pues se quedó en nada, hasta este gobierno que de repente ingrese y también pueda ayudarnos. Yo siempre voy a seguir hasta que se haga realidad la estructura de nuestra loza. Claro, y lo... bueno, mire, esta loza en estos momentos lo utilizan también alumnos, ¿no? En esas condiciones que no están muy adecuadas. ¿Qué lo podría usted decir, pues, de repente a las próximas autoridades, a estos señores que vienen ahora nuevamente, como dice, ofreciendo muchas cosas, que al final todo eso queda, pues, en papelitos, y ustedes son los más afectados? Así es, como usted ve ahorita, también lo utiliza el colegio que está cerca a nuestro asentamiento, pero como la loza está un poco mal, deteriorada, ellos tienen que tener cuidado para que no se golpeen, porque, este, y siempre hacemos limpieza, pero así, de todas maneras, los niños, este, usted sabe que son inquietos y tiran siempre piedritas a la loza. Claro, sí. Y ellos ahí lo utilizan, el colegio que está cerca lo utilizan para... Para hacer su práctica de educación física. Así es. Señora Francisco, usted que dirige esta directiva, no solamente se abocó en la loza, sino también en mejoramiento de veredas, de mejoramiento de las calles, pero todo eso quedó en promesas, ¿no, señora? Sí, también se quedó en todo eso, porque ya prácticamente, como le digo, y le vuelvo a repetir, ya ahorita no se puede hacer nada hasta que ingrese el otro gobierno, porque ahorita ya no hay ni... ya no podemos ni hablar ni con el alcalde, ya no se puede hacer nada. Bueno, muy bien, señora. Esperemos, pues, que las próximas autoridades, ojalá, ver, razonen y puedan, pues, mejorar este asentamiento humano, que tiene más de 47 años. Sí, sí, sí. Ojalá y espero a las próximas autoridades que queden a ver, este, si nos pueden siempre ayudar con la loza, porque esta loza es la única que está, este, desamparada por las autoridades que no lo, no lo hacen bien. Muy bien, muchas gracias. A ustedes que siempre están con nosotros.